Estamos junto a la queridísima Fabiana Cantilo Tenemos muchísimas cosas para charlar con Fabi Fabi, tu último disco Inconsciente Colectivo cayó muy bien en la gente Fue muy bien recibido, por la prensa también ¿Cómo estás viviendo esto que te está pasando con este disco? Como la primera vez Como un tema de Charlie, ¿viste? Me acabo con... Me iluminó el cerebro Por fin Es como si... Cuando yo tenía hace mucho, tenía 18 Y hacía todo esto, cantarte más de otros Y estar contenta Así que ahora me está pasando lo mismo Un par de años después Bien, lo estoy viviendo contenta, que es lo más importante Y en la lista de temas aparecen un montón de canciones clásicos Conocidas por la gente por la versión original Pero vos lograste imprimirles identidad Fabi Cantilo ¿Cómo trabajaste la interpretación de los temas para que quede así? La interpretación... Los canté nomás sobre los arreglos de Caí Gutiérrez y Marcelo Capazos Los productores del disco Digamos, ellos fueron los que le dieron ese toque Los que versionaron los temas No fui yo Ese crédito no me corresponde a mí, sino a ellos Y yo simplemente me dediqué a disfrutar y a cantar Los temas preferidos del rock nacional para mí Entonces, fue realmente un placer Nada, cuando uno hace las cosas con placer, le salen bien Y otro gran placer también para vos arriba del escenario y para los que fuimos a verte fue el Gran Rex Divino Gran Rex increíble Y bueno, llené un Gran Rex increíble Este... Con el apoyo de muchísimos músicos Estuvio Fitor Ah, sí Sí Charlie, Hilda, Daniela Sí, sí Estuvo Charlie, Gustavo Cerati, Daniela Herrero y Hilda Lizarazu Cantando, divinos Y hubo la apuesta de Cristian Dios, estuvo buenísima Bueno, después también tocaban Javier Miranda, batería Y Marcelo Predacino, guitarra Y bueno, y... Y estar con amigos ahí en camarines, ¿cómo se sentía? Yo no estaba con nadie Ah, ¿no? No, 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 porque me encerré con mi profesora de canto Liliana Gaidec Y me dio como una especie de mini-yoga Y después vocalización, no veo a nadie porque me pongo un poquito nerviosa Y hablo, y hablo, y hablo, y hablo No veo cuando tengo que tocar, o estoy afónica Que es la primera vez que lo hago a esto Pero esta vez me la quise tomar en serio Siempre me lo tomé en serio Pero esta vez dije, no A ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? Porque vos salís a tocar Y el primero o segundo tema estás muy nervioso Siempre ¿Todavía? Sí, sí Esto de esto, sí Entonces, como dije, todavía Y dije, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que me falta? Con toda la experiencia que tenemos Me falta que me tengo que eyectar Ser la niña de la burbuja Antes del show Tipo, no ver a nadie No hablar con nadie Y como estar como muy conectado Con el placer de cantar Y olvidarte que hay 3.000 personas mirando Porque uno se pone muy nervioso Y es como que le tomaran examen Por lo menos yo Entonces dije, esto no Examen no, nervio no Porque vamos para atrás Y entonces hice todo eso Y me fue bárbaro Realmente Vamos a comunicarnos un poco Con la gente que vino especialmente Acá a verte Las burbujas Estamos en una burbuja Pero vamos a salir de la burbuja Para hablar con alguien Que quiere preguntarte algo ¿Qué es lo bueno de ser La única mujer En un lugar de hombres Como es el rock? No, soy la única mujer Yo siento que hay muchas mujeres Muy grosas A nuestro alrededor Claudia Puyó ¿Cómo se llama? Erika García Hilda Lizarazu Daniela Herrero Pero bueno En un principio En un principio Había menos mujeres que hombres En el rock Y ahora me siento Como que soy un hombre más A veces Cuando me tratan como un hombre Si no estamos en el horno Como Porque es como Que te convertís Porque si te ponés muy En la liga loca Viste Muy Hay otra Comunicación No sé Volvamos a Inconsciente Colectivo Dentro de la lista De temas seleccionados Hay una canción muy especial Fue Amor Compuesta por Fito Especialmente para vos ¿Cómo fue interpretar Esa canción En la que La palabra vos En realidad eras vos Diego Me acostumbré Me acostumbré Porque cuando Nos empezamos a Estábamos en pareja Con Fito Había otras canciones También que me había dedicado Y ya era un jueguito ¿Me hiciste la canción? ¿Me hiciste la canción? Yo le hacía a él Me hacía a mí Y después todo eso Se hizo famoso Pero yo ya estaba acostumbrada Entonces no sé Es como Ah me hice una canción Y yo también te hice Una canción a vos Le hice Empire State Que está en el disco De Los Perros Calientes Es para Fito Que me llamó De Nueva York Estoy en lo más alto del mundo Y yo estoy en lo más bajo del mundo Y no sé cuántos los putes Estaban peleados Porque él estaba allá Y yo estaba deprimida No sé qué pasó Y entonces le hice Empire State Bueno Fue amor Fue una de las canciones Que me escribió Fito Y que estoy Por supuesto muy agradecida Pero no me pongo a pensar Digo En el momento Estás tratando de acordarte De la letra Que ya he superado esa etapa Me olvido de la letra Y no me deprimo Como habrán visto En vivo Este Nada Qué sé yo Las cosas se hacen Que las tenés cerca Constantemente No te asombran tanto Como ver de afuera Qué será Como un regalo Me diría Como un regalo Lo tomo como un regalo ¿Y te acordás La primera vez Que la escuchaste? Sí ¿Cómo fue? ¿Dónde? Contanos En la casa de Fito Estábamos separados Y fui un día a visitarlo Y había hecho ese tema Me mató Me fui Chau, gracias Con un cuchillito Fui un día a visitarlo Y había hecho ese tema Me mató Me fui Chau, gracias Con un cuchillito Él sabía como Este Fue el último galgo También se podía llamar Y también podría ser un tango Fue amor o el último galgo Claro No, no Este Como que nos dimos cuenta Que se había terminado Pero lo terminó Con una canción Un maestro La casa de caballito Me acuerdo de Fito Con el pianito blanco Y la ventana Todo Me acuerdo Patente Muy lindo Trabajaste con Grandes músicos Entre ellos Charly y Fito ¿Qué aprendiste de ellos? Todo Charly me ayudó A terminar de saber Cómo tenía que ser Para empezar a componer Fito también Pero Nada Los vi ¿Qué sé yo? Me produjeron varios discos Vi cómo se produce un disco Vi cómo se arreglan las canciones Cómo tocan Por qué Cómo componen Por qué Cuando escriben Por qué Dónde Todo Por ejemplo De Charly Aprendí De que él Al principio Hacía las canciones Como en una especie De pseudo inglés Y Digamos Como un boceto ¿No? Zapado Con la voz Y el piano Y después Las pasaba a castellano Este Fito sin embargo No Puedes Capaz de componer Una canción De una De una Poesía Fito es Como un tipo Muy Muy letra Muy Muy Este ¿Cómo se dice Cuando leen mucho? Muy leído Tipo muy No es Lo leyeron a él Bueno Muy instruido En un punto Es como que le gusta Mucho Además de la literatura La poesía Está todo el tiempo Leyendo Instruyéndose Es adicto al trabajo Así Muy serio Contra todo lo que puedan pensar Es un tipo Muy responsable Y serio Y Y yo Lo tengo como Entre uno de los mejores Poetas que hay ¿No? Además de Pineta Además de lo musical ¿No? Bueno Porque Confito Estaba más cerca Lo tenía Más cerca A Charly lo veía Pero no vivía con él Entonces trabajé con él Y aprendí cosas Mientras Trabajaba Es uno de los mejores Productores que conocí Charly A nivel Disco Te saca lo mejor Te trata muy bien Te saca lo mejor Este Nada ¿Quién más? Pineta Acá la vi unos coros Que me salió todo mal Fue un trauma ¿Por qué? Porque para mí Espineta es como Espineta Y después Dios Y después todo lo demás Este No Espineta como que no tuve contacto Era más tipo fan Yo Y Fito lo conoció Y grabaron La 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 Nunca me dejaron cantar nada No hice unos arreglitos ahí Pero imagínate Fito y Luis Todo el tiempo Bueno no Yo tipo Dejenme hablar De que puedo meter un bocadillo Seguramente ellos decían Que yo hablaba todo el tiempo Pero yo sentía que hablaban ellos Y que no me dejaban hablar a mí No importa Los amo Los admiro Y Le hice unos coros Con Isabel y Sebastián A Luis Y me salieron todo mal Y pequeño trauma En el rock Claro que los bajaron A mis coros No sé qué pasó No sé si me hicieron una Si el marido de Isabel En ese momento era el sonidista Y me mandó un ¿Qué hace? Fabi no afiná No afiná No afiné nunca Me borraron el coro Bueno pero puede haber una revancha No todo bien Ya no me importa más nada O sea estoy bien con lo que hay Y si no bueno Hacemos lo que podemos Volvemos a comunicarnos Fabi Vamos a comunicarnos Con tu público Hay una nueva muchacha Si Fabi ¿Con qué cantante extranjero Te gustaría compartir Uno de los temas De Inconsciente Colectivo? Mujer o hombre Las dos cosas El que más te guste Stevie Wonder Stevie Wonder Me es un maestro para mí Stevie Wonder Y te puedo decir Los Beatles Y te puedo decir Madonna O Gwen Stefan O Annie Lennox ¿Y cuál tema? Stevie Wonder Pagetti Contado con Stevie Wonder ¿Quién? Me muero Me muero Me muero con Stevie Wonder Me muero Es un santo Hecho ser humano De color Pero es como que Y porque además es ciego El tipo es un genio No, no, no Me mato No me mato nada Gracias Gracias Y vos decís también Fabi Que sos una sobreviviente De todo este rock and roll ¿Qué es lo que te ayudó A sobrevivir A estar hoy acá Así con nosotros Tan divina Nada Supongo que el buen humor El sentido del humor Que eso le podemos mandar un saludo A Pipo Chipolati ¿Eh? El gran Pipo Chipolati Por su sentido del humor Nada Porque en el rock Un grupo que se caracterizó Por tener buen humor Fueron los Twists Que yo de fóbica Me fui antes Perdón Pipo ¿Por qué de fóbica? Porque era fóbica Soy fóbica Me di cuenta que soy fóbica Si no me hubiese casado Hubiese tenido hijos ¿Qué hago acá sentada Sin nada? Discos Que no me persigan Este Porque sí Porque le tenía Medio Le tenía miedo al éxito yo Por eso le huía Recién ahora Bueno, está bien Claro Porque hubo un tope de éxito Que también fue los Twists Y después me fui Y después vino algo mejor Y medio me iba bajando No sé Me inventaba cosas Como para Agarrar el bajo perfil Y este es otro lanzamiento Top Digamos Pero este no te vas a bajar No, lo estamos Nos lo estamos bancando Todos nosotros Con la meditadora Con los seres Vamos, vamos Y Pipo te ayudó entonces A esto No, digo que asocié el humor Con Pipo Y Melingo Nada Que son gente Que realmente Genios Además de Charlie De Spiney Genios porque Hay que tener humor La gente que tiene humor Woody Allen Son inteligentes Sí o sí Ahora sufren También Y por último ¿Qué es lo máximo Que te puede pasar Como artista En el futuro? ¿Qué crees que te pase Como artista? Iluminarme Qué sé yo Seguir Como en este camino Lo máximo bien Es seguir en este camino En el que estoy ahora Gracias Fabi Gracias a ustedes Muchas gracias Y ustedes sigan En este camino De Fabián Acantilo Y de Íntimo Interactivo Mucho problema So much music Gracias Aplausos Y de Íntimo Interactivo Y de Íntimo Interactivo